Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía. Música Ahora mismo la voy a llevar, en su oído asando maíz. Me voy pa'l pueblo a tomarme un galón, y cuando me va se acabó el galón. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía. Hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía. Me pido el campo muy bien, yo lo sé, pero pa'l pueblo voy echando mi pie. Si uno viene, mejor es así, pues yo no sé lo que será de mí. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía. La 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 Gracias.